A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Lee, oh Muhammad, en el nombre de tu señor, quien creó todas las cosas. Creó al hombre de un cigoto. Lee que tu señor es el más generoso. Enseñó la escritura con el cálamo. Y le enseñó al hombre lo que no sabía. Por cierto, que el hombre se excede cuando se ve colmado de riquezas y poder. Pero la comparecencia será ante tu señor. ¿Acaso has visto a quien impide orar al siervo de Allah, Muhammad? Se refiere a Abu Yal. ¿Acaso, tú, que le impides orar, has recapacitado que trae la verdad y exhorta a la piedad? ¿No ves, oh Muhammad, cómo desmiente a Abu Yal y se aparta, sin pensar que Alal bien le ve? Y si no se abstiene de lo que hace y dice, le tomaremos por el copete, copete de mentiroso pecador, que llame a sus secuaces para que le ayuden, que nosotros llamaremos a los guardianes del infierno. No le obedezcas, oh Muhammad, sino prosternate ante Alá y acércate a Él con tus obras.